Envidia 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 siente el que sufre Envidia siente el que espera Viendo que la vida entera No es más que desilusión Envidia Envidia siente el cobarde Envidia siente el que muere El que mata y el que hiere Porque no tendrá perdón Envidia 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 amarga y traidora Envidia que grita y llora La que causa más dolor Es la envidia por amor Yo he nacido bueno Yo he nacido honrado Mi cabeza altiva Nunca se ha doblado Para el compañero Fue mi brazo amigo Y estreché la mano Del que fue enemigo Nunca el triunfo de otro Me trajo una pena Ni sentí amargura Por la dicha ajena Y hoy ante el espejo Cruel de mi pasado Veo que he cambiado Me tiene el rencor Envidia 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 tengo en mi seno Envidia Envidia del que a tu lado Es feliz por ser amado Mientras muerdo mi pasillo Envidia 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 de mis desvelos Envidia como el vencido Porque jamás he tenido En la vida una ilusión Envidia 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 que me condena A vivir con esta pena Porque no hay mayor dolor Que la envidia por amor Envidia A la vida una Bienvenido